Música Hace cinco décadas que el ejército mexicano implementa el plan DN3E. Pues la verdad es algo muy grato, yo creo que para todos los ciudadanos y los turistas que tenemos la oportunidad de estar en estos días por acá, es algo que nunca había visto en otra ciudad donde he ido y pues que mejor que tener niños y puedan apreciar un poco más de estas riquezas de alguna manera que tiene la ciudad. Y quienes visitaron esta exposición dijeron que es algo positivo ya que ayuda a conocer un poco más del trabajo del ejército mexicano. Sí, está muy bonito, de hecho en que salimos a comprar, pasamos por acá y lo vimos y que todos quieren tomarse fotos. Van a hacer un poco más de lo que ellos hacen, de su trabajo, así todo eso. Sí, las pistolas, cómo se utilizan y cómo se ven el trabajo y el esfuerzo con el que se han desempeñado. Y al mismo tiempo aseguran que cuentan con el equipo adecuado para actuar en caso de alguna emergencia. Tienen buen equipo y se esfuerzan lo mejor para protegernos y viernos su trabajo con que trabajan. A 50 años de implementar el plan DN-3E y 100 años de la industria militar, el ejército mexicano acerca al público el equipo con el que cuentan para que conozcan el actuar del mismo al momento de presentarse alguna contingencia.